¡Hola a todos! Bueno, pues ya estamos aquí después de las vacaciones de Semana Santa. Volvemos y nos hemos enterado que por fin nuestra provincia Jaén contará con un campo de golf de 18 hoyos. Sí amigos, 18 hoyos. Ni 17 ni 19 como tienen otros. 18 hoyos. Además, Jaén será la única provincia que todavía no tenía campo de golf con 18 hoyos. Las demás provincias se reían de nosotros e incluso nos ninguneaban. ¡Hola Huelva! ¡Hola Sevilla! ¡Mira! Por ahí viene la zarrapastrosa de esta de Jaén que no tiene ni campo de golf ni nada. Y ojo, que no será un campo de golf normal como tienen las otras provincias. No, no, no. Será un campo de golf ecológico. ¡Fas! En toda la Boca Málaga. Tú tendrás varios campos, pero ninguno ecológico, ¿eh? Que vosotros os preguntaréis, como yo me hago esa misma pregunta, ¿cómo coño es un campo de golf ecológico, eh? Pues claro, todo el mundo sabe que el césped, agua. Lo que se dice agua, necesita puñados. Y claro, eso de mucha agua, lo que se dice ecológico, muy ecológico, no suena mucho, eh. Pues bien, me he enterado que van a regar el césped con las aguas residuales depuradas. Sí, amigos. Los usuarios, los mismos usuarios del campo de golf, que como todo el mundo sabe, usan coloña a la coste y beben moe chandón, pues su pipí, también llamado mi agüita amarilla, una vez expulsada por su burguesa uretra, será depurada y servirá para regar nuestro maravilloso césped ecológico. Chúpate esa Cádiz, chúpate esa Zara de los Atunes, regaremos nuestro campo de golf con restos de moe chandón. ¿Quién tiene eso? Nadie. Pero es que además, un campo de golf ecológico, pues seguramente usará pelotas biodegradables. Sí, sí, pelotas biodegradables envueltas, eso sí, en algodón de azúcar, eh. Y los que no usen este tipo de pelotas serán obligados a ponerle a su pelota preservativos con sabor a fresón de hueva. Sí, además los palos, los palos de golf serán de chocolate. Y los turistas, sí, los turistas, los turistas, los turistas tendrán que cagar como todos, sí, pero como burgueses que son comerán gloria y cagarán gloria, ¿qué digo gloria? Cagarán gloria bendita. En fin, perdón, pero es que yo escucho la palabra ecológico y es que me cito, de verdad. Vamos, que solo les ha faltado decir que van a construir un campo de golf ecológico y sostenible. Sí, porque últimamente la palabra sostenible está de moda en Jaén. Agricultura sostenible, construcción sostenible, turismo sostenible. En más, conozco un amigo que se aprendió a decir la palabra sostenible muy rápido. Sostenible, sostenible, yo no puedo. Bueno, pues lo dice muy rápido, seguro, solo has aprendido eso y le ha servido para que la gente le vote en las últimas elecciones. Sí, solo esa palabra. Es más, conozco a un político de aquí de Jaén que solo sabe asentir así con la cabeza, reír así de vez en cuando y solo sabe decir la palabra sostenible. Y ahí tienes al gachón, lo tienes, colocado. A otro que han colocado, pero esta vez en la cárcel, ha sido al amigo Andrés Bódalo de Podemos. El martes vino a pedir su indulto aquí a Jaén la secretaria andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, que llegó a comparar al poeta Miguel Hernández con Andrés Bódalo. Con dos coñas, sí. Pero estáis equivocados. La frase se sacó de contexto, la frase de Teresa Rodríguez. Lo que pasó es que Teresa Rodríguez fue a encontrarse a Andrés Bódalo, le dijo, Andrés, ¿eres poeta? Y Andrés le dijo, no. Por favor, échate la bragueta. En fin, fue lo que le dijo Teresa. También me he enterado que en Soriguela de Guadalimar, un pueblecito de la comarca de Las Villas, si entras a la alcaldía te encuentras con dos mesas y dos sillones y dos alcaldes. Sí, sí somos así. El motivo es que hicieron un pacto el PP y los independientes y lo de gobernar juntos lo han llevado a sus últimas consecuencias. Se han repartido hasta el despacho de la alcaldía. ¿Qué será? Que será ver yo, que digo yo, que será ver la cara de los origüeleños cuando entregan a la alcaldía. Tengo que quitar la borra esto. Esto, perdón, ¿quién manda aquí? Claro, todos confundidos. Que a eso le llamo yo hacer un pacto y trabajar codo con codo. Y para acabar, ayer Gaspar Zarrías tuvo que ir a declarar ante el juez. Y Zarrías dijo que no le gustaba tener que hacer dos veces el paseillo de la justicia. Como dijo mi amigo Rafa el otro día, con el paseillo le gusta hacerlo a todo el mundo. A este lo que pasa es que no le gusta escuchar los pitos de la afición. Buenas noches, comenzamos aquí en 10TV, la televisión de la provincia de Jaén, La Hora Eñe. Bueno, pues ya llevamos sin gobierno los mismos días que el coñac. 103. Y oye, yo me pregunto, ¿entonces pa' qué narices vale un gobierno? Porque si después de 103 días sin gobierno todo va mejor, pa' qué nos necesitamos. La gasolina ha bajado, el paro ha bajado, el turismo ha subido. Sí, no hace falta, pa' qué vale un gobierno. En cualquier caso, y ahora que el zapato les aprieta a nuestros queridos representantes del pueblo español, empiezan a perder el culo por formar gobierno. Ya visteis. El otro día a Pedro y a Pablo. Sí, amigos, esto es España. Han tenido que pasar 103 días para empezar a currar en formar gobierno. Somos así de tranquilos. Siga todo recto y en el próximo cruce, bájese del coche y váyase a su casa. Tito GPS. Un respeto. Somos sentimientos y tenemos máquinas. Ja, 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 ja. Sí, sí, somos máquinas, somos máquinas. A la Moncloa. Para llegar a la Moncloa, gire a la izquierda. No, 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 no. Yo por ese camino no voy, eh. A ver. A la Moncloa. Recalculando ruta. Para llegar a la Moncloa, gire a la derecha. Ni hablar. No pienso ir por ahí. Recalculando ruta. Para llegar a la Moncloa, siga recto y en la siguiente rotonda de la vuelta. Y aprenda a sumar. A la Moncloa. Calculando ruta. Esa ruta es de peaje. ¿Peaje en Madrid? Para llegar a la Moncloa, tiene que pagar el peaje de renunciar al referéndum catalán. Buscando ruta sin peajes. Primero gire a la izquierda y arregle la división de su partido. ¿Qué trabajo tiene? ¿División en Podemos? Vaya tontería. Sí, qué tontería. El café. ¡Guau! Cappuccino, como a mí me gusta. El producto interior bruto per cápita español supera al italiano por primera vez en la historia. Sí, sí, es la primera vez que España supera el PIB de Italia por cabeza. La riqueza media por habitante alcanzará en nuestro país este año los 36.600 dólares frente a los 36.400 de los italianos. Según el FMI dice que por primera vez tendrá una renta por cápita mayor que Italia. Claro, no sé si es que, no sé si es que, no sé si es que, no sé si os acordáis, desde que metieron en la media del PIB las drogas y la prostitución, claro, ha subió, ha subió. Se conoce que hemos ganado 36.600 dólares por persona es el PIB de cada español. Pues te voy a decir una cosa. Si miramos mi PIB, el mío, el PIB mío mío, se conoce que alguno tiene que estar forrado. ¿Por qué entonces a mí esto no me cuadra? Porque yo esto del PIB y la media es como cuando salen en los telediarios, según una encuesta en Empaña, hacemos el amor de media dos veces por semana. Que digo, joder, macho, dos veces por semana, alguno se tiene que estar hinchando a polvos. Otra vez San Valentín, qué asco, tío. Pero si es el día más bonito del año, el más romántico, a mí me encanta, ¿por qué no te gusta? No sé, ¿solo porque me recuerda que hace un año que lo dejé con Carlos? Vaya, ¿y por qué lo dejasteis? ¿No te hizo ningún regalo? No, solo que le pillé poniéndome los cuernos con una golfa. Uf, pues lo siento, chiqui, no lo sabía. Es que todos los tíos son iguales, solo piensan en una cosa. Sí, yo por eso hace tiempo que ya decidí pasar de los hombres. Mujer, no seas exagerada. ¿Qué no? Escúchame, los hombres son todos iguales, no saben comprometerse ni saben nada. Ya, pero el sexo es necesario, si no, ¿cómo te alegra? ¿El sexo? El sexo es un pasatiempo. Si yo pudiera, el sexo lo eliminaba. Es algo que no da más que problemas. Pero, chiqui, ¿tú cuánto tiempo llevas sin hacer...? Pues, no sé, mucho. No lo he pensado. Ya, ya se nota, por eso andas tan amarga de última. Eh... ¡Borja! ¡Borja! ¡Hombre, qué tal! ¡Cuánto tiempo! Ya ves, hacía mil que no nos veíamos, eh. Oye, ¿cómo estás? Bien, bien. La verdad es que no me puedo quejar porque no paro de f*** últimamente. Estoy a tope, sí, sí. ¡Ay, qué maleducada soy! Nos he presentado a Ana Borja. ¡Borja, Ana! Encantado, Ana, ¿qué tal? ¿Y qué haces por aquí? Pues mira, me pillas de paso porque he quedado aquí con una chica que tengo que darle lo suyo y lo de su prima, ¿sabes? Que me toca a mí darle mandanga esta semana. Oye, pues me alegro un montón por ti, ¿eh? Gracias. A ver si quedamos pronto, que ya hace mil que no echamos un buen polvo. La verdad que sí, ¿eh? Hace un mogollón de tiempo. Pues nada, tú tienes mi número, ¿no? Pues llámame cuando quieras y quedamos y te doy lo tuyo. Bueno, me tengo que ir, ¿eh? Encantado, Ana. Hasta luego. Hasta luego, chicas. ¿Ana? ¿Ana? Ana, ¿qué te pasa? Tía, no entiendo qué acaba de pasar aquí. ¿Qué no entiendes? Ese era mi amigo Borja del instituto, un poco paradito, pero muy simpático. ¿Qué pasa? ¿Te ha gustado? No. Creo que tengo que replantearme lo del sexo. Joder, que cambio más drástico. Sí. Tu amigo, dices que se ha ido por ahí, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Tía, necesito un polvo. ¿Ana? Vaya tela, vaya tela. Tu amiga, Ana, madre mía. ¡Qué loba! ¡Qué loba que por poco me cruje y venga toda la noche, venga, pa, mi pa! Locura, Maxima. Estoy agotado. Ya te dije que si te ponías ese disfraz de pollón, te la hacías fijo. Uy, ¿cómo? Madre mía. Bueno, pues nada, que me tengo que ir y que si tienes alguna amiga así desesperada, ya sabes, cuenta con polla man. Hasta luego, ¿eh? Oye, oye, ¿dónde vas, picha brava? Ana, ¿tú no te acuerdas que nosotros dos teníamos una apuesta que saldar? Es verdad. Perdona, ¿eh? Toma, a ver, era una... ¿Quién me iba a decir a mí que iba a f*** abrazado de polla, eh? Bueno, pues nada, que me voy, ¿eh? Hasta luego. Ana Botella beneficiaba a los medios de comunicación afines al PP con el reparto de la publicidad cuando era alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid. Botella obvió el criterio de difusión y benefició a medios como La Razón o el ABC con inversiones publicitarias del Ayuntamiento. El diario de Planeta recibía 2.000 euros por cada 1.000 lectores. En el país, aunque supera a La Razón en más de un millón de lectores, solo se invirtió 250 euros por cada millar de lectores. Que digo yo que no se ha jodido. Ahora entendemos por qué Maruenda, el de La Razón, se le pone ese brillito así en los ojos que le hacen chiribitas cada vez que habla de Mariano y del PP. ¡Maruenda, Maruenda! ¿Qué? Dame la patita. Dame la patita, Maruenda. Maruenda, ladra como te he enseñado. Y Maruenda, ponemos caca, ponemos caca. Pepe guay, digo guau. Vamos a ver, es que todo depende de quién paga la crisis. Mira, es que aquí hay un factor que yo os ponéis muy estupendos, ¿no? El pacto PSOE-Podemos y tal, ¿no? Vale. PSOE-Podemos. Portugal ha tenido que votar los conservadores con los socialistas para que salga el presupuesto. A ver si os enteráis de una vez que estamos en la Unión Europea. En la Unión Europea. Y como le toquéis las narices a la señora Merkel... Esta nunca ha sido dictadura, señores. Cuando Rajoy le dijo a Merkel... Estamos en una democracia. ...puedes hablar, oye, habla tú solo. A mí me es igual. Si es que yo no tengo problema, oye, a mí me es indiferente. ¿Queréis seguir con el show de mi amigo Sardá, portavoz e intermediario, interlocutor de Podemos? Por seguir con él. A mí me es indiferente. Pero, ¿qué me está diciendo? Si creéis... Sí, hombre, es que parece... Ya me extrañaba. ¿Ves? Ahora eres más buena. ¿Ves? Ahora eres más buena. ¿Ha vuelto? Es que a mí me encanta. ¿Has vuelto? Yo, a diferencia tuya, no me voy. Yo no tengo varias caras. Vaya, hace un momento eras Walt Disney. No, 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 no. Es decir, siempre digo lo mismo para no equivocarme. No soy tan listo como tú que puedes hacer todos los papeles de Lauka, como se dice en catalán. Entonces, mira, es muy sencillito esto. Cuando Angela Merkel, Rajoy, le dice, oye, Podemos puede ser la segunda fuerza, la cara de susto que puso aquella mujer, dices, ¿y por qué se asustó tanto? Es que ella sí ha vivido en un país comunista. Por favor. Angela Merkel ha vivido en un país comunista. ¿Qué me dices? Sabe lo que es un país comunista, ¿no? Vosotros aquí no, porque somos un país rico. Porque cuando yo escucho a mi amiga Tania hablar de emergencia social, en un país donde la educación es gratis, la sanidad es gratis, la universidad es gratis. Perdona. La universidad es gratis, ¿no? Se paga con los impuestos de todos. Sí, sí, sí. No es gratis, que no es lo mismo. Evidentemente. Que no te entra en la cabeza. ¡Tasca! No es lo mismo. Hombre, mira, yo algo de economía sé, no tanto como tú, pero sé perfectamente que en España no hay puestos de petróleo, ¿sabes? Lo sé. Y sé que los impuestos míos, tuyos y de la gente que nos está viendo, ¿cómo se paga? Y a veces pagamos muchos, algunos, para que los perroflautas... ¡Atención! Para que los perroflautas... Sí, claro, hombre. Nos digan que no somos solidarios, ¿no? Creí que ibas a hablar de la audiencia fiscal, de lo que no pagan los que deberían pagar, etc. Oye, yo pago muchísimo dinero, ¿eh? Y a mí nadie me ha regalado nada. Porque no sé tú, yo no soy hijo de padre rico, ¿eh? No, yo tampoco. Ni mi padre ni mi madre eran ricos. Pero es que le importa un blanco a la audiencia pública. Lo que fuera tu padre o el mío. ¡Casca! No, sí, no, no. Sí, porque a veces muchos perroflautas son hijos de papás ricos, ¿no? Sí, claro, hombre, Jesús. Querido Jesús. Entonces hay que decir la verdad. Mucha gente, pagamos muchos impuestos y encantado de pagarlos... O sea, ¿qué no quieres perroflautas en un gobierno de Rajoy, no? Para mantenerlo. O sea, ¿qué no quieres perroflautas en un gobierno de Rajoy? A darte lecciones los perroflautas y los comunistas... Pero ese gobierno que prometía en un momento. Que no me den lecciones, que trabajen más. ¡No se puede tolerar esto! Ya, o sea que el Rajoy no puede tener perroflautas en el gobierno. ¿Para qué va a tenerlo? En Europa hay algún país que no tenga. Tenemos las ideologías de cada uno, evidente, efectivamente. ¿Me dejáis hacer una broma? Todos estos actos lo estamos comprobando. Noticia que nos llega desde Siria. Milicias armadas por el Pentágono combaten a otras armadas por la CIA. Sí, sí. Milicias sirias armadas por diferentes ramas de la maquinaria de guerra de Estados Unidos han comenzado a luchar entre sí en las llanuras situadas en la sitiada ciudad de Alepo y al lado de la frontera turga, poniendo de relieve el escaso control de los servicios de inteligencia americana y de los planificadores militares que tienen sobre los grupos a los que han financiado y armado durante cinco años de guerra civil. Los combates se han intensificado en los últimos dos meses cuando unidades armadas por la CIA y otras armadas por el Pentágono se han enfrentado entre ellos en los suburbios de Alepo. Y las empresas, ya sabéis que las empresas que fabrican armas, pues seguramente con esta noticia estarán partiéndose el ojete. Sí, el Pentágono y la CIA como si fueran un juego de videoconsola. Yo le doy armas a uno y tú le das las armas a los otros y luego se pelean entre sí. Vamos, pasándoselo pipa que están allí en Estados Unidos. En fin, Estados Unidos ya sabéis que siempre ha jugado así. Cuando querían derrocar a alguien le mandaban armas al contrario. Aunque ese contrario fuera un dictador o un asesino o un grupo terrorista, ya sabéis durante años. ¿Cuántos años Estados Unidos le estuvo dando armas a Bin Laden hasta que Bin Laden se le fue de las manos? ¿Durante cuántos años le estuvo dando Estados Unidos armas a los rebeldes afganos hasta que aquello se le fue de las manos? El surrealista del asunto llega ahora cuando se ha sabido que la CIA da armas a un grupo y el Pentágono al contrario. Bien, aquí vemos a unos soldados de la CIA probando las armas antes de mandárselas a los sirios. No, 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 no. ¡Relegate por el nariz, ¿De la canta? ¡Y smile kí? ¡Mira, de la canta! ¡Git tome a Gatéry, de la canta, se la veب cuéntales a los でbíotas a las armas! ¡Y do 1300 cocafos son de Quality Fördivy un granudario! No, 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 no. Un ex concejal del PP procesado en la trama Gürtel destapa como eran las ostentosas cacerías de Francisco Granados y David Marjaliza. Se trata del exedil de Majada Onda, Juan José Moreno Alonso, quien recientemente prestó declaración en la Fiscalía Anticorrupción incriminando al exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. El ex concejal explicó cómo se hacían los negocios en las cacerías, donde estaba también la mano derecha de Aguirre. Confesó que en las cacerías es donde se cerraban los pelotazos urbanísticos. Y a ellas solían asistir más de 50 personas entre empresarios, políticos y prostitutas. Que las cacerías decía que duraban varios días y que eran unas auténticas orgías de sangre, comidas, alcohol y sexo. Como decía aquel cabecilla de la trama, esto hay que celebrarlo con un bolquete de putas. Mmm, estos ya no se conformaban con un taxi, no, no. Es más, estos ya no se conformaban con una furgoneta, no, no. Estos querían ya un bolquete lleno de prostitutas. Lo raro es que con tanto sexo, alcohol y demás acompañamientos, con una copeta a la mano me extraña que no se hubiesen matado entre ellos. Se pagan con vacaciones, se pagan con viviendas, se pagan con obras privadas que tiene que hacer esta gente en sus casas, en sus familias, en sus pueblos. Se pagan absolutamente con todo, con putas, con prostitutas, con ocios, con cacerías, con grandísimas ofrendas de Navidad, viandas. Pero siempre, yo no conozco casi ninguna operación que hayamos hecho nosotros o que no hayamos hecho nosotros que se ha llevado a otro grupo que no haya sido por eso. Lo digo sinceramente, aunque parezca mucho, aunque parezca una barbaridad, pero es así, en la condición humana. La forma que más se utiliza o la más admitida incluso, o la que más te requieren es, evidentemente, tiene lo negro, porque es una cosa que solo das, lo guardas, lo guardas, lo guardas, lo guardas, cualquier otra cosa. O sea, ven a través de testacerría, ven a través de facturas por otras empresas, de alguna forma siempre son localizables, ¿no? Y son, pueden tener un seguimiento, ¿no? Te llegan un rato a la oficina, tú vas al ayuntamiento, quedas en una rotonda, bar de caza, bar de, bar de putas, cosas de esas. Eso, bueno, no. ¿No te toca la puta? Sí, sí, hay muchos de los sobres en la puta, se suelen llevar un buen caso de los sobres, ¿sabes? Detienen a un escolar de 12 años por pellizcarle el trasero a un compañero. Brianna Evans, una niña de 12 años de Florida, fue suspendida de su colegio y arrestada después de que la sorprendieran pellizcando el trasero a un compañero de pasillo de la misma edad. La niña señaló que fue una broma, pero fue llevada en patrulla, ojo, a un centro de justicia de menores para evitar que se enfrentara a cargos sexuales. Su padre tuvo que ingresarle en un programa de desvío de menores que incluye clases, test de drogas y servicio comunitario. Dijo el padre, si no lo hago es que cuando cumpla los 18 años puede ser fichada como una delincuente sexual. ¿Le han metido a un programa de desvío de menores? ¿Están zumbados estos americanos o qué? ¿Y a dónde exactamente los desvían? Seguro que los desvían por el buen camino de las armas de fuego. Después de hacer servicios comunitarios esta chica, pues igual se irá a una buena academia donde le enseñarán el manejo de las armas de fuego. Un país donde cualquier mocoso puede llevar un fusil de asalto por la calle y no le pasa nada, pero ojo, que no se le ocurra a una niña de 12 años pellizcar el culo de un compañero. Y luego nos quejamos de los integristas árabes. Monjas cultivando marihuana. Ser monja no es un oficio para todo el mundo porque ya sabéis que requiere disciplina, dedicación, empatía y paciencia. Y además de vez en cuando necesita un conocimiento especial de la horticultura. En este caso de la marihuana. Por supuesto no todas las monjas cultivan marihuana, pero he aquí unas monjas no ordinarias. Son las hermanas del valle, el objeto de una serie de fascinantes fotografías de un afamado diario. Estas hermanas de Merceb, California, cultivan la hierba siguiendo los ciclos de la luna. Cuando recolectan la hierba no solo la fuman, sino que además la utilizan para preparar medicinas que venden online. Esto... ¿Sortronca? ¿Sortronca? La madre superiora se llamará como mínimo tronca. ¿Sortronca? Dime sobre hierba, ¿qué le pasa? Pues que a mí se me presentó la Virgen anoche. Bueno, todo el mundo sabe que con un poquito de marihuana siempre es más fácil ver a la Virgen. Además, siempre se cumple ese mismo patrón. Siempre se presenta a la Virgen... Tiene nada más que echar un vistazo aquí a la romería de nuestra provincia. Siempre se presenta a la Virgen de noche y a un pastorcillo solitario que recolecta en sus ratos libres hiervecillas, mientras las ovejas pastan otro tipo de hierbas silvestres. Y luego estos partorcillos, esas hiervecillas que han cogido, hacen infusiones por la noche. España ya dimos hace tiempo un paso más que lo de las monjas. Lo vimos en la película Año Mariano, ¿se acordáis? A las cabras las monjas las alimentaban con marihuana. Y luego las jodías, las cabras me refiero, daban un queso a las finas hierbas. Ahora mismo se están muriendo personas que nunca antes se habían muerto. Página 72. ¡Ay, qué joder! ¡Cuánta verdad! Fidelinos, aquí fue. Casualmente fue aquí, queridos hermanos, donde ella, nuestra noble señora, me eligió para transmitir su mensaje. Hay que ser buenos. Eso es, ni más ni menos, lo que me relevó. Pensar, pensar que ella nos recuerda. Y no nos abandona, ni al mundo, ni a España. De verdad, de verdad os lo digo, conociéndola como la conozco, que está asustada y triste. Por eso no baja, por eso no baja. Pero seamos tenaces y tenazas, que no hay que ser machistas, que la Virgen es para todos. Seamos buenos, joven. Fijarse en mí. Fijarse en los poligios que ella hizo con este pobre pecador. Y un día, del que no me olvidaré mientras me acuerde, ella me apareció. Desapareció, así, cualso os lo digo. Y algo estrelló dentro de mí, y a mi alrededor, el fuego del amor, el amor que solo ella puede darnos. Así que, queridos hermanos, aunque ella no baje, está entre nosotros. Remendados, pues, porque al final los últimos serán los que estarán ahí en eso. Página 20, es trato de varios cachos sueltos. Amén. Y yo digo, afirmo, que no me disgusta que haigan ricos. Que lo que me jode es que haigan los pobres. Y aunque el tema sea muy interesante y tenga mucha amiga, hoy no diré ni una palabra. Lo voy a estudiar un poco más. ¿Eh? Ala. Cantemos, pues, y a ver qué sale. Somos legión de la madre, quiero reclamar. Cantemos todos a coro, viva María. El juez lleva al banquillo al nietísimo de Franco por atentar contra la Guardia Civil y conducción temeraria. Un Franco se sentará en el banquillo por atentar contra la Guardia Civil. El juez de Caramocha imputa al nieto de Franco, Francis Franco Martínez de Bordiú, de un delito de atentado contra la autoridad y otra contra la seguridad del tráfico, por, presuntamente, conducir el todoterreno que la madrugada del 30 de abril de 2012, embistió a un Nissan Patrol de la Guardia Civil, lo sacó de la carretera y después se dio una fuga que duró varios kilómetros. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Un nieto de Franco embistiendo a la Guardia Civil. Vamos a ver. ¿Quién se habrá creído este juez de Caramocha? Franco dejó a su familia España entera en herencia. Y si el nieto de Franco se le ocurre hacer barbaridades con su todoterreno, ¿quién es el juez para impedírselo? Al parecer, el nieto de Franco le mostró a la Guardia Civil las escrituras de España. Ahí, señor guardia, mire usted, estas son las escrituras que me dejó mi abuelo, que España es mía. Bueno, no ponía esas, las escrituras que le dejó el abuelo al nieto, le puso, hasta donde te alcanza la vista, esto es tuyo. ¿Ves, señor guardia? Me lo dejó mi abuelo, lo pone aquí. Yo, Franco caudillo de España, dejo el país entero a mi familia. Sí. Y debajo hay una postdata que dice, Y mis nietos, incluidos Pochuelos, pueden hacer lo que les salga del pirindolo. Fíjese usted qué paradoja. Durante años me llamaron dictador. La ONU condenó mi régimen. Me negaron el merecidísimo Premio Nobel de la Paz. Impidieron que el Papa me beatificara. Y ahora, por dos o tres gracietas que hago en un programa de Rojos y Masones, va a la cadena SER y me concede el premio Onda. ¿Verdad que la vida es una caja de sorpresas? Sí, sí, ya sé que el premio es para el Polonia, pero no me negará que yo he tenido mucho que ver. ¿Que si estoy orgulloso? Bueno, pues mire, como miembro del equipo, sí. Pero como dictador, ¿qué quiere que le diga? Yo, si este programa llegan a hacerlo en mis tiempos, más que un premio, lo que les concedo es una condena a muerte. ¿Eh? Qué bueno soy yo. No vayamos a confundirnos. ¿Qué le parece? Cada día me traen un símbolo del franquismo aquí al almacén. Bueno, digo yo, a ver si es que los están acumulando para rendirme un justificadísimo homenaje. Ah, ¿no? A que los están retirando por ley. ¿Pero por qué ley? La ley de la memoria histórica. Ah, jeje, no me acordaba. Perdón. Pero bueno, digo yo que si hay que recordar la historia, mejor no retirar nada. A ver si la gente se va a olvidar de Franco y se van a pensar que lo de la libertad y la democracia es inevitable. Pero bueno, aquí al final no vamos a caber. ¿Quién podía imaginar que había tanto recuerdo de mi feliz régimen? No, no. Si no les va a resultar fácil librarse de mí, ¿no? Bueno, aquí como símbolo franquista ya solo falta Fraga y de Barne. Por cierto, esta ley, ¿qué más dice? Ah, que no se pueden celebrar actos políticos en el Valle de los Caídos. Pues mire, me parece muy bien. Porque yo, como usted sabe, nunca me metí en política. Ok, ok, Franco, it's the best. The best is not the bestia, eh. It's the mejor. Arriving Spain, negros go home. ¿Qué? No cuela, ¿no? No, ya lo sé. Los idiomas nunca se me han dado bien. Pero bueno, tampoco sé por qué hay que saber idiomas si solo sirven para esa funesta manía de viajar. Bueno, se preguntará qué hago vestido así. Es que el otro día fui a una conferencia de un tío de esos del Ku Klux Klan. Oiga, y fue estupendo, eh. Bueno, le tienen una manía a los negros. Claro, se conoce que allí en Estados Unidos hay un montón. Son una plaga. Aunque, bueno, no sé yo tampoco, eh. Porque, pobre gente, bastante desgracia tienen con ser así de oscuros y de primitivos. Aún dijeras, qué sé yo, los gitanos. O los catalanes, que los son a mala fe. Bueno, también le tienen manía a los judíos y yo eso ya lo entiendo más. Porque si supiera lo que me contaba mi Hitler de los judíos, que bueno, suerte que en España los expulsamos a tiempo. Bueno, le tengo que dejar porque he quedado con unos amigos para... Bueno, para una barbacoa. ¡Hala! Pues mire, hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano por salvar el matrimonio. No, hombre, no. No mi matrimonio. El matrimonio católico, indisoluble, tradicional, español, fascista... Eh, perdón, perdón, me he pasado. Es que, ¿sabes? Estos adjetivos me salen de corrido. Pero hay que defender el matrimonio como Dios manda. Y si se le tienen que dar un par de tortas a alguien por mantener la unidad de la pareja, pues se le dan y listo. Oiga, que yo amé mucho a España y también la arreglé a tortas por su propio bien. Qué bonitas que son esas familias que no se quieren, que no se soportan incluso y que permanecen unidas por Dios y por España. Esos son parejas de verdad y no esos invertidos que de forma pertinaz conviven años y años y años y años en pecado. ¡Qué asco! Los toros arruinan un pueblo que se llama Cenicientos. La alcaldesa de este pueblo, de 2.000 habitantes del sur de Madrid, denuncia que la anterior corporación del Partido Popular dejó una deuda de casi 3 millones de euros solo en toros. ¿Eh? Como diría aquel, los vecinos son los que eligen al alcalde y es el alcalde el que quieren que sus vecinos sean al alcalde y se gaste 3 millones de euros en toro. Según calcula la actual corporación, de los 11 millones de agujeros que tiene el ayuntamiento, casi 3 corresponden solo al toro. O sea, ¿cómo en un pueblo de 2.000 habitantes puede tener una deuda de 11 millones de euros? Muy fácil, gastándoselo en toros. Pero como es el alcalde el que quiere que sean los vecinos del alcalde, pues todo el mundo a callar, ¿eh? Que sí, que ahora, queridos amigos cenicienteros, que bien que criticáis al alcalde anterior, pero ¿y lo que os reíais cuando la vaca pillaba al tonto de la esquina? Es que no tenemos ni para apagar la luz de las farolas. Haber guardado algún toro y haberle puesto bolas de fuego en los cuernos. O mejor aún, haberse las puesto las bolas de fuego en las pelotas del anterior alcalde. Que el pobre toro tampoco tiene la culpa. Bueno, con esta reflexión nos despedimos por hoy y os emplazamos aquí en La Hora Eñe la próxima semana, en 10TV, la televisión de la provincia de Jaén. Adiós.